Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros en este primer día de actividades de la 25ª Feria de Libro Universitaria, en la que nos honra con su presencia la Universidad de Guadalajara. También agradecemos a todos los expositores que nos acompañan en este evento. Las temáticas que distinguen esta feria son acceso abierto, edición incluyente, actividades para los niños, eventos culturales y exposición apícola. El libro que a continuación se presentará se titula Miscelánea en Cuarentena de Alberto Vital, editorial UAA, con la participación de Jorge Ávila Storer y del autor. Antes de cederles el uso de la voz, me permito leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. Jorge Ávila Storer estudió la licenciatura en letras hispánicas en la UNAM. Se ha desempeñado en diversos puestos como jefe de departamento, investigador, docente, titular del área de literatura y corresponsal de seminarios. Entre sus publicaciones principales se encuentran la poesía de Desiderio Macías Silva en publicaciones periódicas, literatura hispanoamericana, introducción literaria, selección de textos, compilación de textos de literatura europea. Las últimas tres en colaboración con la maestra Adelina Alcalá Gallegos. Domingo Alberto Vital Díaz, doctor en letras por la Universidad de Hamburgo en el área de hispanística, maestro en letras mexicanas y licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Ha sido merecedor de las becas Salvador Novo para escritores jóvenes concedida por el Centro Mexicano de Escritores 1979-1980 de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM para realizar estudios e investigación de maestría 1985-1987 del Servicio Alemán de Intercambio Académico para llevar a cabo estudios e investigación de doctorado 1987-1991 y para realizar estancia sabática en la Universidad Sorborna Nueva, París III, 1997-1998. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, adscrito al seminario de hermenéutica, donde ha estudiado la obra de Juan Rulfo, Rainer María Rilke, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, entre otros autores, dentro de diversas líneas teóricas como Estética de la Recepción, la Hermenéutica, la Literatura Comparada, la Pragmática de la Comunicación Literaria y la Onomástica. Es considerado uno de los más destacados especialistas en la obra de Juan Rulfo. Bienvenidos y les cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, ok, bueno. Bueno, pues gracias al Departamento Editorial de la Universidad por haberme invitado a la presentación del libro y lo mismo Alberto Vital por haberme invitado también a esto. Bueno, recuerden, estamos en la presentación de Miss Elani en Cuarentena de Alberto Vital. Alberto Vital recuerda que Jorge Luis Borges juzgaba que el soneto, la forma lírica por excelencia, puede seguir cambiando. Este poema de origen siciliano, nacido en el siglo XIII, que tiene un gran desarrollo y sufre gran cantidad de cambios a partir del Renacimiento, ya desde sus inicios no se escribe para ser cantado como se hacía en la lírica anterior a aquel momento. Pero sí, como su nombre lo revela, pretende conservar elementos musicales, entre ellos el ritmo. El soneto, exclusivamente en decasílabo en sus inicios, siempre se ha caracterizado por su gran flexibilidad temática y formal. Miss Elani en Cuarentena de Alberto Vital aprovecha las bondades y posibilidades que ofrece esta forma proteica. El volumen está conformado por 61 sonetos y un prólogo del autor, imprescindible este último para leer el poemario. Y presenta una forma diferente de hacer poesía. El prólogo habla de lo cambiante del soneto, de los riesgos que corre la escritora al hacer uso, de una forma que tiene varios siglos empleándose, de los diversos tonos del texto. De la utilización de diferentes tipos de rima y del encabalgamiento, empleados los dos últimos para disimular el verso. En resumen, habla del proyecto del escritor. El libro es una especie de chistera de mago en la que caben todas las posibilidades. Tiene sonetos en decasílabos, alejandrinos, octasílabos, dodecasílabos, pentasílabos, algunos mixtos e intencionalmente alguno fuera de todo registro. Los hay de dos cuartetos y dos tercetos, como lo marca la tradición española. Y los hay también de tres cuartetos y un pareado, como lo establece la tradición inglesa. Están conformados habitualmente por cuartetos de rima abrazada, aunque los hay también de rima cruzada y algunos mixtos. La rima es consonante. En buena parte de los casos, el ritmo es fácil, fluido y variable. Y gracias a la presencia, también constante de encabalgamientos, adquiere un tono coloquial e incluso llega a violentar el sentido lírico de los textos, al grado de aproximarse muy cercanamente a la prosa y de poner en crisis al propio soneto. Me acercaré al volumen a partir de las marcas establecidas en el título del libro y en las de las diversas secciones del mismo. El uno y las otras hacen las veces de guías de lectura. La primera palabra del título del volumen, miscelánea, de acuerdo con la segunda vigésima edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir en su primera acepción, cito, mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes, hasta allí. En este caso, se trata de la mezcla de géneros literarios, rasgo que se da a lo largo del volumen. Regresar a este asunto. La segunda palabra, cuarentena, también muy lejana del ámbito de la lírica, tiene, sin embargo, la virtud que establece, junto con el primer término del encabezado, una especie de simetría vocálica que aproxima el título del libro a la poesía. Tal vez se insinúa que estamos a medio camino entre una y otra. Asimismo, cuarentena establece una relación no habitual con el otro término, genera una sinestesia, asocia sensaciones que pertenecen a diferentes registros sensoriales. De alguna manera, se trata de otra mezcla. Sin embargo, lo no habitual adquiere otro sentido cuando se lee el poema que da nombre al volumen. El libro tiene cinco partes, todas ellas marcadas con números romanos. Cada una de las mismas incluye varios subtítulos. Estos dan un sentido muy claro a la lectura. Cito algunas de las partes. Uno, retratos y miscelánea en cuarentena. De la dos, un niño y un colegio. De la cuatro, poemas para el olvido y sonetos, epigramas. Y de la cinco, prólogo fuera de sitio. Los encabezados pertenecientes a las dos primeras partes son descriptivos. Los correspondientes a las dos últimas se aproximan más a un principio de clasificación o de evaluación. Todos cumplen su cometido. Retratos, sección de nombre pictórico, da cabida al soneto de título también emergido de la pintura, Muchacha con cubrebocas. Retratos constituye un conjunto de bocetos, entre ellos de algunas personas, las avenidas y a veces, en unas pocas imágenes, los rasgos esenciales de un ser amado desaparecido. Algún caso es elegíaco. Evoca con serenidad a partir de un ritmo que conserva algo de la solemnidad del alejandrino al amigo ya inexistente. La sección miscelánea en cuarentena entrega pequeños trozos de íntimos espacios con los que se ha convivido y albergan la vida diaria de quien escribe, entre ellos la mesa del comedor y lugares, aunque públicos, igual de íntimos y también propiedad del poeta, la miscelánea del barrio, la tienda pequeña de la esquina, como la define el ya citado diccionario de la RAE, que primero perdió sus letreros y después fue cerrada. Son la mirada y la imaginación del niño los que la ponen en cuarentena. Todo se va construyendo por pequeñas cosas que paulatinamente conforman un todo. Si hemos de seguir creyendo en la semiótica francesa de la década de los 80 del siglo pasado, el desarrollo de la sección es metonímico y pertenece mucho más a la prosa que a la lírica. De la parte dos, un niño que habla justamente de las diversas fases del mundo infantil. Primero de un chico descubriendo su cuerpo, al tiempo que tiene miedo y se interroga. Cuatro, en esta sección aparece sonetos epigramas, sonetos conectados a la idea original del epigrama, que suele tratar temas jocosos. Entre los textos hay que mencionar James Joyce entera de mi nombre, cuyo tono, comenta el autor, es irónico y juguetón. A esta parte del libro pertenece también poemas para el olvido, que incluye una serie de textos que si son leídos a la luz de una poética tradicional, son ciertamente poemas para el olvido. Entre ellos hay que mencionar sobre todo Código TQ. Cinco, a esta parte pertenece prólogo fuera de sitio. Recordemos que un prólogo es un escrito antepuesto al resto de la obra, y aquí aparece en la última parte, evidentemente está fuera de lugar. Tiene una nota explicativa, no exactamente un prólogo, que se refiere a las situaciones tan poco poéticas en que quien escribe hace su lírica. Cito, el poeta intenta escribir versos en las horas de oficina a casa, y ha de leer el periódico y se alarma con tantas abreviaturas hasta allí. Si el prólogo está mal ubicado, puede ser ubicado en la sección inmediatamente anterior, poemas para el olvido, aunque tampoco es la inicial. El supuesto prólogo alude probablemente a un soneto de la sección inmediatamente anterior, intencionalmente muy poco poético, que podría emerger de una situación mencionada, perdón, de las situaciones mencionadas. Regreso a lo mixto. Ya mencionado cuando me referí al título del libro, está enfocado a la mezcla de géneros literarios, elemento que caracteriza a todos los sonetos del volumen, que oscilan entre la prosa y el verso. Veamos cómo el contenido de los poemas es sostenido por la forma de los mismos. Solo he escogido dos que considero fundamentales y suficientes para captar la dinámica del libro. Escenas de la tierra y código tecu. Empezaré con el primero, que pertenece a Retratos. Inicie el libro y por tal, abre la puerta a una posible lectura. Se trata de un soneto de tres cuartetos y un pareado de versos alejandrinos, de acentos rítmicos muy marcados y de pausas muy claras, lo cual le transmite seriedad y cierta tensión. En el prólogo se dice que tiene tono de lejía. En efecto, el texto es sumamente triste y se refiere a la pérdida de un hijo. Es muy intenso y se da en una situación muy complicada, que bien podría pertenecer a la narrativa post-revolucionaria. E incluso me atrevo a adivinar en ella un homenaje a Juan Rulfo. La lacónica narración se enfoca, y cito, a dos padres taciturnos y viejos hasta allí, quienes con impotencia se dirigen a recoger el cuerpo de su hijo asesinado. Se sobreentiende el abuso de quién o quienes cometieron el crimen. Evidentemente, este tema es de la prosa. Justamente en el pareado que cierra el soneto se lee. No se atreve, no inquieren por qué lo maniataron, por qué lo torturaron, por qué lo asesinaron. El ascenso temático del poema llega a su culminación y coinciden los citados versos finales con el increciendo de la significación de los verbos, de manera que cada vez se tensa más lo acontecido hasta que finalmente se relate el asesinato. En los dos versos inmediatamente anteriores a los ya citados, se suprime la pausa versal correspondiente. Su pleno, su tranquilo, su joven y frutal hijo, sí, su hijo labrado con sus manos. Hasta allí la cita. Se repite cinco veces el posesivo su, lo cual da un gran énfasis a que el hijo asesinado, aunque ya no está, es de ellos, muy de ellos con todo el dolor y el amor que esto significa. He aquí la elegía. El ritmo también es enfático, aunque sin la pausa versal de los dos versos citados anteriormente. Esto último se debe a un encabalgamiento que hace el verbo más coloquial y lo aproxima a la prosa. En todo encabalgamiento la pausa del verso no coincide con la pausa sintáctica, sintáctica, perdón, e incluso como acontece en este caso, se borra o casi desaparece por lo que hay que decir que en escenas de la tierra la presencia de la prosa no solo es temática, sino también formal. El encabalgamiento debilita la estructura del verso y hace oscilar lo que se dice entre la prosa y el verso. La primera vez que se empleó estéticamente un encabalgamiento en la lengua española fue para aproximar la lírica a la prosa, tal como se usa en casi todos los sonetos de miscelánea en cuarentena. Así bajo estos parámetros camina el libro, estamos ante una lírica que con diversas variantes y montada en encabalgamientos no se conforma con ser solo lírica y galopa a un ritmo que la aproxima a la prosa tal como se marca en el prólogo. Todo esto llega a sus últimas consecuencias en el soneto intitulado Código TQ, que sigue al poema Antes de Malzheimer y al que yo llamo Poema 40. No es extraño que el mismo pertenezca a Poemas para el Olvido. Si hemos dicho que el título del libro no corresponde a la lírica, el de Código TQ mucho menos. Es este en realidad un código de los sistemas electrónicos denominado triangular, de difícil lectura y anterior al código de barras, o es decir, en desuso y de los supermercados, ¿verdad? Nada más antipoético que esto. Código TQ es un soneto de tipo castellano, de dos cuartetos y dos tercetos. El primer cuarteto es de rima cruzada, mientras que el segundo es de rima abrazada. Los dos tercetos están conformados por pareados. La rima sigue siendo consonante, aunque no está como para presumirla. Cito la segunda estrofa. La letra que es en cada quien y con calma y paciencia nos lee. Sin desmoronarse nos provee de cada bastimento y de cada bien. Perdón, sin demorarse nos provee de cada bastimento y cada bien. Hasta allí la cita. No hay una sola pausa versal y la rima no aporta mucho a la lírica. La distancia entre prosa y poesía es muy frágil. En el resto del poema, los encabalgamientos se dan en cascada. El primer verso citado está encabalgado a un verso anterior. Incluso hay un encabalgamiento enlazado a otro a la mitad de una palabra. El número de sílabas en sentido ortodoxo hasta ahora impecable ya no es correcto. En los cuartetos de código TQ, un verso es de nueve, otro de diez y otro de once. Tal parece que el poeta perdió de pronto la facultad de contar y de hacer rimas. No hay tal, sino que según parece, cuando menos en este texto, la lírica ha sido puesta en jaque. Enfatizo en que un encabalgamiento constituye una especie de rebelión contra la poesía y que en este soneto hay muchos. Más adelante todo regresa a la calma y tal parece el poeta se ha acordado de cómo se escribe la poesía. Sigue la parte dedicatoria en la que todo es sereno. Guarda un único texto Recado urgente a mis hijos Es este un poema muy paternal, muy cariñoso y lleno de respeto. Se trata de un decasílabo de tipo inglés cuyos cuartetos alternan la rima abrazada y la rima cruzada. Al último, dos revelaciones finales que incluye otoño, rítmico y tranquilo soneto de tipo castellano que alterna la rima y también el número de sílabas, ocho y nueve. Bueno, así concluye el libro y yo concluyo la lectura. Pues muchas gracias y espero que lean el libro que es muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por su asistencia. Estoy muy contento de estar aquí y de verles en esta tarde. Les cuento que ahora que llegábamos a la universidad, vi los letreros de los 50 años de la institución y claro me acordé cuando venía a mis vacaciones en verano y cómo nuestros abuelos estaban muy contentos de saber que Aguascalientes iba a tener una universidad. Nos tocó ver nacer la universidad autónoma de Aguascalientes y también me hizo evocar al doctor Alfonso Pérez Romo que como ustedes saben muy bien fue uno de los creadores, impulsores y primeros rectores de nuestra universidad autónoma de Aguascalientes. por cierto, Jorge, que también tiene toda una trayectoria en la universidad es hermano de otro de los rectores de la misma, Antonio Ávila Store y el doctor Pérez Romo fue una inspiración también para quienes tuvimos la oportunidad de tratarlo, de conocerlo y la relación también se dio desde el punto de vista de la poesía. Me estoy acuerdando también de aquellos años que veníamos de muy pequeños y que de alguna manera traté de reflejar en algunos de los poemas que ahora con una manera muy fina ha empezado a estudiar Jorge Ávila Store por ejemplo, estos poemas de la infancia y él hizo una referencia muy delicada, muy sutil a una de las grandes personalidades también de la universidad a la que recuerdo y muy probablemente recuerdan ustedes y por el hecho de que no solo es una institución dentro de la institución sino que quizá fue maestra de ustedes y me gustaría leerles al menos una parte de este poema ustedes lo van a identificar y está en esta parte de, para identificar de quién hablo y está en esta parte inicial que se llama Retratos Recuerdo tus respuestas antes de mis preguntas tus pasos por tu casa, tus claras escaleras recuerdo tus certezas, unas estaban juntas y otras más bien revueltas recuerdo tus quimeras, tu impráctico sentido práctico tu gozosa cocina todo el año desayunos, comidas, meriendas, colaciones recuerdo despedidas en tu cochera hablada recuerdo bien tu prosa, intento descifrarte alguien se llama como tú y estas almohadas y esta luz y este tomo fueron regalos tuyos algún jabón te evoca alguien adivinó de quién estoy hablando sí, muy bien, la maestra Adelina Alcalá ahora otro poema dedicado a alguien también de aquí de Aguascalientes se llama Huicha por el Encino vendías dulces en tu emporio que también era tu oratorio tuvo almendras tu nombre, Huicha y guardas el aire de tu dicha siempre decías ¿cómo ves? cálida desde aquí a los pies cálida e hidro y nunca hidra brindabas con champaña o sidra lo que traté de hacer en el libro fue mucho jugar jugar con las palabras es un libro escrito en la pandemia cada quien vivió la pandemia de distinta manera yo la viví totalmente encerrado con mi familia en casa con dos de mis hijos en plena adolescencia con mi esposa que es de Aguascalientes estábamos en la Ciudad de México y salíamos los sábados ya que nos animábamos a salir pero no nos bajábamos del coche y parte de los retratos que mencionó Jorge son precisamente experiencias de gente que tenía que ganarse la vida en plena pandemia en la calle entonces uno de los poemas es un retrato de una niña pequeñita que apenas alcanza la altura digamos de la cajuela de los coches que se mueve con alegría con rapidez entre los coches y que recaba monedas otra joven que me impresionó mucho una joven que no tenía nada pero que vendía patitos no hablaba pero tenía nada más un letrero que decía este dinero es para pagarme la escuela traté en el libro justamente de acercarme a la gente de carne y hueso y este género que mencionaba Jorge el soneto es un género que bien lo dijo él viene desde el siglo XIII viene de Italia, de la Italia profunda de Sicilia en fin, en una larga tradición se aclimató en lengua española hacia el siglo finales del siglo XV principios del siglo XVI y se fijan ustedes soneto son tiene algo de canción precisamente un canto un canto de palabras en algún momento se desprende de la música y la idea del poeta es que haya música solamente con palabras yo casi diría que esa es una definición de la poesía música con palabras ahora bien cómo conciliar esto que acabo de decir con el retrato de personas en la calle de una situación tan poco poética como la pandemia tiendas cerradas misceláneas cerradas en fin todo lo que vivimos eso me parecía interesante y desde luego de estos 60 sonetos 61 sonetos hay algunos que siento más cercanos más personales bien dijo Jorge el primero escenas de esta tierra deliberadamente lo coloqué en primer lugar porque considero que es el más fuerte y que sintetiza algo que también muy tristemente está viviendo nuestro país que es la violencia social e imaginé dos padres efectivamente yendo por por su por su hijo de alguna manera también pensaba en José y María yendo por su hijo entonces era de alguna manera una una evocación al mismo tiempo espiritual pero al mismo tiempo muy real quiero agradecerle muchísimo muchísimo a Marta Esparza a su magnífico equipo editorial por la elegante fina edición generosa que ha hecho de libro editar poesía es una tarea difícil porque una palabra una letra fuera de lugar estropea todo un texto y el libro no tiene una sola errata una sola deficiencia lo revisamos también iba y venía como suele ocurrir ahora a través de internet pero el gran trabajo editorial es de Marta y de su equipo y digo que es una edición generosa porque hay un soneto hay un poema en cada página y cada cambio de sección en estas cinco que mencionaba Jorge hay una página en blanco después el número en fin entonces como decimos los editores los textos pueden respirar una de las cosas que yo les sugeriría al leer poesía en general es que lean un poema al día y se queden con ese poema porque la lectura de poesía es una lectura como cuando uno bebe una bebida de alguna manera fuerte se concentra mucho en muy poco bueno entonces quisiera simplemente leerles también una parte del prólogo porque tiene que ver mucho con el estado de ánimo con la relación con aguascalientes que tiene mi texto mi libro por eso también para mí era muy importante que se editara precisamente aquí por esto que les digo mi propia relación con la universidad autónoma de aguascalientes fui profesor en 2002 pasé un sabático un semestre sabático aquí lo disfruté muchísimo también tomé clases de inglés y de francés aquí en la universidad la recuerdo y siento no sólo por nuestras raíces las raíces de mi familia Díaz Díaz Romo sino también por esa relación con la universidad bien este párrafo quienes me acompañan aquí que me acompañaron también en mi infancia van a identificar muchas cosas mis hermanas mis hermanos tuvimos infancia en Aguascalientes conocimos a Adelina y a Huicha y a tantas personas que aún recordamos jugamos fútbol con el latoso mosquito y con nuestros primos de San Luis tuvimos una pelota de papel y unos zapatos de polvo conocimos los ranchos y sus acequias y estanques vimos nacer terneras y ordeñar ubres probamos paletas de grosella y refrescos de naranja recorrimos la calle de Nieto y fuimos nietos admiramos a nuestros abuelos celebrar sus bodas de oro en el ensino bueno me gustaría muchísimo en estos minutos que nos quedan quizá que estableciéramos un diálogo con nuestro público si quisieran algún tipo de dinámica hacernos una pregunta a Jorge y a mí en fin con muchísimo gusto está aquí mi hermano Jacinto están mis primos Alberto y Toño Liliana Lorena muchísimas gracias Katy Mari Díaz muchísimas gracias también Mari por estar aquí Nessa en fin Brenda también mi sobrina y mi hijo Alejandro que vino desde Francia y me acompaña también muchísimas gracias a quienes me acompañan en la universidad Adriana Marilu en fin Fernando muchas gracias en fin también es bueno presentar libros donde tienes mucha familia bueno muchísimas gracias quien quiere hacernos una pregunta o si quieren que leamos algún poema también algún soneto con muchísimo gusto adelante si alguien desea hacer una pregunta con toda confianza bueno nos han indicado que nos gustaría que leyera algún poema les comentaba al principio que nosotros decidimos pasar la pandemia lo más encerrados que se pudiera y traté de reflejar esto de que de pronto la vida entera se pasaba en la casa en un poema y se llama así simplemente casa y está en la sección que se llama miscelánea en cuarentena miscelánea tiene doble sentido en el libro desde luego la tienda pero también es un tipo de libro un libro que sea como una miscelánea que tenga textos de distinto tipo que tenga textos variados entonces hay textos muy serios como escenas de esta tierra y textos muy muy prosaicos casi prosa como bien lo analizó muy bien Jorge cuando él habla de encabalgamiento se refiere cuando el verso no termina la oración gramatical no termina en el verso sino que se pasa la siguiente y luego la siguiente y entonces ya casi estamos en la prosa fue totalmente intencional de mi parte por la amable ventana de la fabril cocina se miran apacibles tres bucólicos pinos que para ti son bosques entre largos caminos y si un licor es bar la cava es la cantina la escalera señor es tu único auditorio la sala solitaria ya es un gran salón de actos el estudio con libros es tu conversatorio y cerca de la ducha se matizan los pactos el serio y buen traspatio viene siendo tu cancha y la mesa de centro debe hacerse más ancha para que los muchachos reciban diario clases y usted grande señor firme acuerdos y bases diriges la oficina calzado con pantufla aunque es insuficiente cuanto poder te insufla se fijan ustedes que hay una combinación de rimas casi cómicas como cancha y ancha pantufla e insufla con algunas rimas muy tradicionales como pinos y caminos y es un poco la intención que el prólogo expresa en el sentido de tratar de jugar con este género el soneto simplemente y con esto terminaría mi intervención grandes maestros como Sor Juana Inés de la Cruz por ejemplo como Francisco de Quevedo como el propio Miguel de Cervantes Saavedra autor también de sonetos por ejemplo los que están al inicio del Quijote jugaron con esta combinación de gran seriedad y de cierta comicidad y que es la vida finalmente sino una gran combinación de momentos de gran seriedad solemnidad incluso pero también de pronto momentos que terminan en algo chusco o cómico y espero en este ejercicio hecho en la pandemia pues haber tenido algunos logros muchísimas gracias por su atención doctor doctor Alberto vital doctor jorge avilestorer muchas gracias a ustedes por compartirnos de manera muy sentida muy cálida el contenido de esta obra de hacernos notar cosas o hacernos reflexionar en temas profundos extraídos de la vida cotidiana muchísimas gracias y también gracias a todos los presentes los animamos a que continúen las actividades que por cierto ya solo resta una más un evento cultural después de que demos conclusión a esta presentación nos quedaremos con Bonnie y Beto que nos editarán con música de boleros del recuerdo así que los animamos a que se queden con nosotros y a quienes nos están siguiendo por redes sociales los invitamos a que mañana continúen con las actividades que se han programado para este día para mañana a partir de las 10 de la mañana muchas gracias a todos por su presencia y sigamos divirtiéndonos chau 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 Gracias por ver el video.